Cámara de Senadores dio el acuerdo constitucional para la designación de Ana María Bayardi como embajadora ante el gobierno de Perú y Aterumi Matsuo ante Bolivia. Fue durante la sesión extraordinaria de este jueves. Ambos acuerdos fueron otorgados por el Pleno y se comunicará al Poder Ejecutivo. Bayardi se desempeña actualmente como ministra de la Mujer. Realizó la mayor parte de su trayectoria en la Cancillería. Fue embajadora ante la República de Italia, Eslovenia, Grecia e Israel y representante permanente de la República del Paraguay ante los organismos internacionales con sede en Roma. Terumi Matsuo de Claverol por su parte fue viceministra de Administración y Asuntos Técnicos. Fue embajadora ante la República de Chile, directora general de Política Multilateral y ministra de Embajada, Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.